DJ Max Saca la bota, saca el tacón Saca la bota, saca el tacón Rompiendo la pista con DJ Raze Agarra la onda y muévete, güey La cumbia tribal es la que manda Mueve la salga, se enseña la tanga Para mis fuerzas que están bien prendidas Si se vuelven de vuelta, se vuelven de tiro Saca tus botas, saca tus neres Para mujeres que hacen dinero Saca la bota, saca el tacón Saca la bota, saca el tacón Saca tacón, saca tacón, saca la bota, saca tacón Saca la bota, saca tacón, saca tacón Saca la bota, saca el tacón Saca la bota, saca el tacón DJ Maxx 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 Gracias.